Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso como él dice, según el título, en 2021 solo Hamilton y Mercedes pueden ganar bueno, como sabemos, el competidor asturiano dudaba de si volver a la Fórmula 1 en el año 2021 o en el 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, por primera vez desde el Gran Premio de Abu Dhabi, el automovilista asturiano Fernando Alonso va a volver a la máxima categoría mundial del automovilismo de cara a la siguiente temporada y aunque el corredor español vuelve para intentar ganar, reconoce que en el año, reconoce que el próximo año 2021 solo el automovilista inglés Lewis Hamilton y la escudería alemana Mercedes tienen posibilidades verdaderas de ganar bueno, después de anunciar su regreso al Gran Circo y de repetir en diversas ocasiones que solo volvería a la categoría con una vacante ganadora el piloto asturiano quiso calmar las aguas para explicar que todas sus esperanzas y las del futuro equipo Alpine, el cual actualmente es Renault están puestas para 2022, bueno, además en unas declaraciones para el medio motorsporttotal.com el automovilista español contestó a la pregunta sobre si su objetivo era ganar su tercer campeonato mundial de Fórmula 1 y esto fue lo que dijo, por supuesto que me gustaría, no volví para ir a restaurantes en todas las ciudades puedes hacer muchos vuelos en un año, regresé por una razón, quiero tener un buen desempeño e intentar ganar bueno, acerca de la siguiente temporada, el automovilista español aclaró aclaró que solo ve a un corredor y a un conjunto con posibilidades reales de proclamarse como campeones mundiales y esto fue lo que dijo Fernando Alonso, sabemos que en 2021 solo Hamilton y Mercedes pueden ganar pero muchos estamos esperando a 2022 Alpine, Ferrari, Carlos, Verstappen, Red Bull, etc. muchos tienen esperanza pero desafortunadamente no para 2021 bueno, bueno, y por último, el corredor asturiano también ha reconocido que después del aplazamiento de las regulaciones tuvo alguna que otra duda acerca de cuál sería el momento ideal de volver a la máxima competición mundial del automovilismo y esto fue lo que dijo el corredor español estaba atrapado en un dilema espero hasta 2022 o el uso de 2021 para entrenar, prepararme y trabajar con el equipo eso es lo que finalmente he decidido bueno, y para responder bueno, y para terminar con este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver que pregunta Carandriver España que dice así ¿Puede alguien batir a Hamilton en 2021? yo opino que no y sigo apostando a que Hamilton el próximo año sí logre superar sí logre ser el primero en superar el famoso récord de 7 campeonatos mundiales de Mako Schumacher y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao